Somos de la China continental cerca de Zhengzhou, provincia de Henan, una maquinaria agrícola inteligente automatizado y fábricas de equipos. El propósito es proporcionar automatizado integral inteligente de la ganadería y la avicultura equipos y servicios técnicos para la ganadería y la avicultura propietarios de todo el mundo. Para la modernización de la ganadería y la avicultura causa del desarrollo de una contribución a la fuerza. Especialmente con la promoción gradual de la estrategia Belt and Road de China en el mundo, la maquinaria ganadera y los equipos de cría de China se extienden por todo el mundo, lo que impulsa fuertemente el desarrollo económico del país donde se encuentra. Nuestra empresa recuerda especialmente a los propietarios de ganadería y avicultura de todo el mundo que si tienen la planificación de establecer una granja ganadera y avícola automatizada e inteligente en su país, pónganse en contacto con nosotros. Nuestra empresa diseñará gratuitamente para usted el mejor programa de construcción e inversión de equipos de cría automatizados en función de su terreno de cultivo y cantidad de aves de cría. Los principales productos de la empresa son los equipos laminados para huevos, los equipos laminados para incubadoras, los equipos laminados para reproductoras, los equipos laminados para pollos de engorde, los equipos para el tratamiento de gallinaza, los equipos para el envasado de huevos, los equipos automatizados para cerdos y otros equipos automatizados para ganado, incluidos los equipos automatizados para la cría de ganado vacuno y ovino. La empresa desde la planificación y diseño de equipos de cría, configuración, instalación hasta la post-venta puede proporcionar una serie de servicios de alta calidad en el lugar para que los clientes construyan una granja ganadera moderna. Estimado cliente ahora está viendo el proceso de fabricación de equipos de cría automatizada de la fábrica, siempre y cuando usted necesita nuestro equipo de cría inteligente, si usted es cerca de 20.000 pequeñas granjas, o un millón de gran escala fábrica de cría inteligente. Siempre y cuando usted nos encuentra. Confíe en nosotros, nuestros ingenieros y técnicos harán todo lo posible para que usted pueda crear la fábrica inteligente automatizada de cría de ganado de sus sueños. Tan grande como el diseño espacial de toda la granja, tan pequeño como un tornillo, la instalación de alambre de acero, la elección de materiales, todo para su cuidadosa consideración. Observe de cerca nuestro taller de fabricación de productos limpio y ordenado, los trabajadores operan con habilidad y profesionalidad, y los materiales y productos están clasificados de forma ordenada. Todo tipo de productos están listos para salir, una escena ajetreada. Esto se debe a nuestra fábrica durante muchos años de dedicación, sinceridad, dedicación a los clientes para construir una exitosa planta de cría inteligente automatizado y maduro funcionamiento de la confianza y el boca a boca se extendió. Deje que los clientes de nuestra empresa en todo el mundo, en los últimos años, servimos a los clientes nacionales, al mismo tiempo, los esfuerzos para ampliar los mercados de ultramar, a menudo los clientes extranjeros a visitar la empresa, finalmente, dejar que nuestros chinos inteligentes equipos automatizados de cría al mundo, a Oriente Medio, África, América del Norte y del Sur, a todo el mundo. Si actualmente está planeando construir una granja de pollos automatizada, póngase en contacto con nosotros. Le invitamos a llamarnos para asuntos específicos de cooperación y cualquier pregunta que le preocupe. La cooperación comienza con la comprensión, la confianza se establece con el contacto, las preocupaciones se eliminan con la comunicación, todo comienza con su llamada, responderemos sinceramente a cualquier pregunta que tenga. Muchas gracias. Línea directa de consulta sobre maquinaria y equipos de cría automatizada. 00864007567068 008613917849689 Se puede añadir WhatsApp con el número. Línea directa del portal del portal del portal del portal del portal del portal de laер傳 бы Hollywood. Te密ER Y arreglar de 스플�no